hola amigos los canarios hola amigos youtube que tal como estáis? espero que bien como siempre han llegado ya las voladeras madre de la muestra pesa tonelada mirad esto digo yo que será la parte de arriba ahora vamos a subirlo todo esto al aviario vamos a ir tú me va a ayudar o no? ya te sabes me va a ayudar a subir esto ayúdanos a vigilar y vamos a empezar a descargar porque esto pesa una tonelada esto pesa como un muerto yo lo digo completamente en serio vamos a desmontar y vamos a intentar montar la voladera en un día eso está la voladera de los higueros tú me va a ayudar a echarle de como los higueros esto no es de los higueros esto es de aquí que la compra papá vamos a empezar a subirlo ya pues venga en un clic hasta ahora venga en un clic pues bueno no ve lo que pasa para subir todos estos paneles para arriba he limpio esto por ahí esto va en el otro lado de la voladera eso es para hacer en un futuro la sala de cuarentena ya lo digo por adelantado esa de ahí ya os diré cómo se monta y ahora qué es lo que hay que hacer empezar a meter tapón acepto uno solo el trabajo laborioso vamos a intentarlo por lo menos intentar además como en este lado ya está cubierto por el aire este también intentado dos plagas ponerla por aquí para que no le afecte tanto el aire y esté por un lado resguardado en completamente vale pues voy a empezar a poner tapones que me queda aquí un trabajo duro u otro momento al final esto es completamente imposible montarlo uno porque monta la pieza está solo es que no se puede es que yo lo amo todo yo digo que hombre se puede se puede modificar a mi padre y yo la parte está que estaba en aquella punta y en esta para que para que cuando pegue el viento se refugio los paro y está panel lo vamos a tapar parzo y vamos a seguir poniendo poquito a poco esto los topes que vamos y a seguir papá saluda hasta luego que ya estamos acabando bueno ya estamos acabados ya está acabado mira por aquí para darle una fotito para ponerlo en la portada pero mira que aula comunista de mira para los higueritos mira aquí voy yo quiero que le dé un solecito de un viento poner un poquito fuerte de esto aquí está en la gloria tres metros por uno y esto me está dando idea lo veis tienes que las puertas bueno esto está por dentro lo tengo que cambiar pero que eso es fácil pero mirar cómo queda mira es que va pero poquito a poco mira de aquí está aquí porque voy yo quiero que los higueros la muda la paz de aquí y ponerme algún comentario si os gusta si no de voladera agua esto muy grande esto muy chico me no me gusta la poner lo que queráis vale señores me lo estoy intentando es que los paro estén a gusto y tensa no sé en que esto de aquí van a ir aquí más todo lo yo que he sacado aquí suelto que ya lo veréis en próximos vídeos soltando aquí los higueros mayo y todo esto ya con sus palos y todo acabado pues en fin señores espero que os guste el vídeo pasarlo muy bien el día de hoy pasarlo bien verano y hasta otra amigo los canarios está otro amigo youtube un gran saludo y hasta el próximo vídeo darle a like y hasta luego un saludo y y y y y y ¡Suscríbete!